En un rincón remoto de Argentina, donde el horizonte se confunde con la tierra bajo un cielo vasto e interminable, comenzó la historia de José Antonio Fortea. Este no sería un hombre ordinario. Su destino lo transformaría en el padre Oliveira, un sacerdote cuya existencia se tejería entre la fe, la benevolencia y visiones que desafían nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Desde su más tierna infancia, Fortea sintió el llamado divino, una voz interna que lo instaba a consagrar su vida al servicio espiritual. Sin embargo, esta convicción no encontraba eco en su hogar, donde su ferviente deseo de abrazar la vida religiosa chocaba con la indiferencia de su familia. Lejos de desanimarse, esta resistencia solo avivó su determinación, llevándolo finalmente a cruzar las puertas del seminario. Ahí, inmerso en las sagradas escrituras y la oración, Fortea forjó su fe, preparándose para el camino que le estaba predestinado. Su ordenación en 1972 no fue sino el comienzo de una incesante misión pastoral. Como padre Oliveira, dedicó cada aliento a la divulgación del Evangelio y al auxilio de aquellos en mayor necesidad. Fundó hogares para niños y ancianos, estableció centros de ayuda social y se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, demostrando con acciones su inquebrantable fe en Dios y en la humanidad. La profecía de los Three Días de Oscuridad, narrada por el padre Oliveira, pinta un cuadro de transformación global, una prueba sin precedentes que desafiará la esencia misma de nuestra existencia. En este periodo, anunciado como un acto divino de purificación, la oscuridad engullirá todo rastro de luz, dejando a la humanidad en un velo de tinieblas impenetrables. Se cuenta que durante estos días, la tierra temblará, los volcanes despertarán en furia y los cielos se teñirán con el rojo profundo de la sangre, marcando el inicio de una era de cambios profundos. No se trata meramente de un evento cataclísmico, sino de un llamado vibrante a la introspección y al despertar espiritual. El mensaje del padre Oliveira trasciende el aviso de calamidades. Es un toque a la conciencia, un recordatorio de que en la oscuridad más densa, la luz de la esperanza y la redención sigue brillando para aquellos que buscan con corazón sincero. Prepararse para los Three Días de Oscuridad va más allá de la acumulación de provisiones físicas. Es un viaje hacia el interior, una invitación a fortalecer nuestra fe, a reconciliarnos con nosotros mismos y con aquellos a nuestro alrededor. Mientras contemplamos la magnitud de esta profecía y su significado en nuestras vidas, te invito a unirte a nuestra comunidad en busca de luz y guía. Suscríbete al canal y acompáñanos en nuestro grupo de Telegram, donde aún quedan 20 lugares libres, para no perderte ninguna actualización sobre este y… otros temas que despiertan el alma y el espíritu. Juntos, podemos navegar por las aguas turbulentas de estos tiempos con fe y esperanza, preparándonos para lo que esté por venir, sostenidos por la promesa de una nueva alborada tras la oscuridad. Las señales previas a los Three Días de Oscuridad, tal como las ha delineado el Padre Oliveira, no son meros presagios de calamidades futuras, sino una invitación urgente a la vigilancia y el discernimiento. Observamos a nuestro alrededor un mundo en constante agitación, marcado por el incremento de la violencia, la proliferación de catástrofes naturales y la escalada de conflictos tanto nacionales como internacionales. Estos fenómenos, junto con los cambios climáticos extremos, configuran un panorama que, para muchos, anuncia la proximidad de este evento apocalíptico. Sin embargo, la pregunta crucial que debemos hacernos no es cuándo ocurrirán estos Three Días, sino cómo podemos interpretar y responder a las señales que los anteceden. La violencia, las guerras y las catástrofes naturales no son novedad en la historia de la humanidad, pero la intensificación de estos eventos podría ser interpretada como una llamada a la reflexión sobre el camino que estamos tomando como sociedad. Ante este escenario, la profecía se convierte en un catalizador para la acción consciente. No se trata de ceder al pánico o al miedo, sino de aprovechar este momento como una oportunidad para la introspección y el cambio personal y colectivo. La vigilancia y el discernimiento nos invitan a filtrar las señales a través de la lente de nuestra fe, buscando en ellas no sólo la confirmación de tiempos difíciles, sino también la guía para navegar por estos con esperanza y determinación. ¿Qué significa entonces prepararse espiritualmente para los Three Días de Oscuridad? Más allá de la oración y la penitencia, implica una transformación interna que nos lleve a vivir vidas más íntegras, en servicio a los demás y en armonía con el plan divino. Se trata de abrazar la caridad, el perdón y la compasión, y de cultivar una relación más profunda y auténtica con Dios y con nuestro entorno. Este tiempo de preparación es también una invitación a fortalecer nuestras comunidades, a tejer redes de apoyo y solidaridad que puedan sostenernos en momentos de crisis. En lugar de aislarnos en el miedo, podemos utilizar estas señales como un impulso para construir un mundo más justo, más amable y más sostenible. Al reflexionar sobre estas señales y lo que significan para nosotros hoy, debemos recordar que cada generación ha enfrentado sus propios desafíos y sus propias oscuridades. Lo que define nuestra respuesta es nuestra capacidad para encontrar luz en la oscuridad, esperanza en el desespero y amor en el miedo. Y ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo crees que podemos, individual y colectivamente, responder a las señales previas a los Three Días de Oscuridad? ¿Qué acciones podemos tomar para fortalecer nuestra fe y contribuir a un cambio positivo en el mundo? Comparte tus reflexiones en los comentarios y prometo responder a las más enriquecedoras. Este es un momento para elevar nuestro diálogo, para compartir perspectivas y experiencias que nos inspiren a todos a vivir de manera más consciente y esperanzada. A medida que nos adentramos en las profundidades de las profecías y los signos de los tiempos, es imposible no sentir una mezcla de asombro, inquietud y, sobre todo, una llamada a la introspección. Las señales previas a los Three Días de Oscuridad, tal como nos ha revelado el Padre Oliveira, no sólo son un aviso, sino también una invitación a fortalecer nuestra fe, a cultivar la esperanza y a actuar con amor y compasión en un mundo que, a menudo, parece sumido en la oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y descubrimiento. Tu presencia y tu interés en explorar estos temas profundos y significativos son lo que anima a este canal a seguir buscando la luz, incluso en los momentos más oscuros. Pero antes de despedirme, quería compartir contigo este otro vídeo increíble. Créeme, no te vas a creer lo que vas a ver en él. La realidad a veces supera a la ficción y este vídeo es un testimonio de ello. Haz clic en el vídeo en la pantalla ahora, nos vemos allí. No olvides suscribirte al canal y unirte a nuestro grupo de Telegram si aún no lo has hecho. Recuerda que quedan 20 lugares libres. Este es un espacio para aquellos dispuestos a profundizar en los misterios de nuestra fe y nuestra existencia, buscando siempre señales de esperanza y caminos de luz. Hasta la próxima sigue buscando, preguntando y maravillándote. Nos vemos en el próximo vídeo.